Música Nosotros llegamos temprano acá, los instalamos, esperamos con todo esto arregladito para que llegue la gente y después le damos la bienvenida y es bien bonito porque llega gente de diferentes lugares, aprecian nuestro trabajo, compran, llevan recuerditos, es bien bonito. Bueno, trabajamos acá en la zona urbana de Hualqui, nuestra especialidad son los tejidos, todo tejido a telar, banderas, souvenir, todo el tema de nuestro stand es mapuche, así que la cultura también se desarrolla acá en Hualqui y nosotros somos representantes de los artesanos de acá del circuito. Música Bueno, llega mucha gente y aquí nosotros con nuestra sopa y pilla, yo con mis tortillas al rescoldo, la gente se entusiasma, toma desayuno con hueito duro, es un ambiente rico que hay, campesinos, porque les gusta eso a la gente. Bueno, yo invito a toda la gente que viaja en el tren, que venga, porque es una experiencia linda, que es de Concepción aquí a Hualqui y de Hualqui va hacia adentro, y a la gente de Hualqui que los acompaña, que venga y crea en nosotros, porque ellos siempre dicen, ah no, y miran de afuera, pero yo los invito a que vengan a servírselos nuestros productos. Música